Póngase cómodo, sírvase lo que usted quiera, porque en este momento comienza el show del food. Vico, aquí está con nosotros hoy Ramón de la Torre. Mi querido Ramón, bienvenido. Nunca se ha ido, pero este... ¿A quién vamos? ¿Cómo estás, mi querido Ramón? ¿Qué es lo que pasa, Félix? Bienvenido al programa, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Mucha gente cree que tú eres de Toluca y otros piensan que incluso eres extranjero, porque imagínense un rubio de ojos azules, ¿no? O sea, como que decíamos, y resulta que me voy enterando que eres de Jalisco. Mis abuelos eran de ojos azules, rubios, por parte de mi madre. No debuté en Atlas. Ah, no, no debutaste en Atlas. No, no debuté en Atlas. Tú debutaste en Toluca. En Toluca. Yo debuté en un partido de Copa contra el Tampico Madero. Me retiro en el 86, precisamente cuando yo vengo de Tampico a Toluca otra vez. Es auxiliar técnico del hijo. ¿Usted sabe de otro caso? Si lo sabe, no lo hace saber, pero es el caso de Ramón y ahorita nos va a explicar. Es por eso que hoy vamos a hablar de aquellos futbolistas que han tenido la suerte y la oportunidad de disputar cinco mundiales. Vamos a verlos. Y es que Cristiano Ronaldo nuevamente está dentro de la polémica y es que su equipo allá de Arabia, Al-Nasr, pues no ha dado el resultado que hubiéramos esperado. Amigos del Show del Fútbol, qué gusto saludarles. Bienvenidos a un domingo más de los Gadgets Futboleros. Pues las circunstancias no se dieron para que tú pudieras jugar un mundial. El fútbol mexicano está en duelo debido a la pérdida de uno de los mejores porteros mexicanos. Señoras y señores, aquí comienza el hit parade del Show del Fútbol. Bueno, mira, para ser ídolo, pues primero que nada, pues tienes que, si eres deportista, pues ser un buen jugador. La Tota Carvajal que falleció, también era ídolo donde se paraba, este, creaba luego la expectación, ¿no? San Luis y de Tampico de las 13 años como seleccionado mexicano, 1-0. Vean qué toque. Con qué... Vean. Adiós, gracias. Feliz domingo.